Quiero que sepan que su tranquilidad y la de sus familias es mi prioridad. No, con este, 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 me deja tranquilo. No, estás tranquilísimo. Tranquilísimo. Qué tranquilidad siento ahora, weón. Uy, fui a escucharte, weón. Me dio una tranquilidad, weón, y una paz. Weón, sí, de hecho, ahora voy a salir a la casa, weón, y andan unicornios, weón, osito apoto pelado, con cheto madre corriendo, porque es una paz y una tranquilidad que me da ahí, weón. Impresionante la paz que me da ahí. Saco weón.